A través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles línea verde, los ciudadanos pueden colaborar con su ayuntamiento notificando las incidencias que detecten en el equipamiento urbano de su municipio. Unos sencillos pasos y la comunicación llegará directamente al responsable municipal del área correspondiente. Una vez realizadas las gestiones pertinentes, recibirás una notificación informándote del estado de la incidencia. Seas empresa o particular, Línea Verde te ofrece la posibilidad de realizar todo tipo de consultas relacionadas con el medio ambiente y tu municipio. En menos de 24 horas recibirás respuesta por parte de expertos en medio ambiente. Gracias por ver el video.